Es un corrido inédito, se llama el Pocho Antrax, para toda mi gente de Bell, Bell California, la ciudad campana, Maywood, para mi compa Raidel, para su carnal Cristian, hasta El Cielo, para la familia Castro, hasta Badiraguato, Sinaloa, compa, Gabriel. Fierro pariente, el Pocho Antrax dice, cálese viejo. Esa es mi compa, Tomás Bayardo, viejo. La copa tronado, y puro ruzón a la verga, viejo. Pura banderón a la verga. Corridos de abocanes de Culiacán, Sinaloa, compadre. Corridos de los Mercedes, Camer, boludo, avionetas, de la plaza sinaloense, de la plaza de mesetas, Me dicen el Pocho Antrax, Badiraguato, es mi tierra. Los Ángeles, California, fui uno de los más buscados, Por darles su merecido, a esos que me traicionaron, después de hacerse justicia, a Culiacán, me apoyaron. Formo parte del equipo, destructivo, virus, Andrax, el chino fue mi maestro, Me agradezco sus palabras, me gustó quedarle bien, no me gustaron las fallas. Ya supieron que se siente, cuando la dada trae filo. A mi gente la respeta, o no queda ni uno vivo, al millón siempre a la orden, escolta de los mayitos. Iniciaron los ajustes, con los niños no se juega, si le movieron la cuna, pues la aviso con certeza, El señor anda molesto, su decisión se respeta. Juliacán lo transitaba, vigilando bien la cerca, un pelotón de brindadas, O a caballos pa' la sierra, portaba pasamontañas y piñas pa' darles guerra.